Yo creo que ha sido un premio para nosotros los trabajadores que llevamos tantos años acá y también agradecer al gerente que nos consideró yo creo que una empresa como siempre dice la gran familia frío sur porque nosotros después de 30 años ya somos considerados familia o sea es como un matrimonio que lleva 30 años yo voy a cumplir ahora con mi marido 30 años de casado entonces es como un matrimonio que esto quede para la gente que viene atrás para las generaciones futuras que hay muchos niños que llegan a trabajar acá que los papás trabajan acá se hacen sus moneditas en el verano y se van a estudiar y es bueno esto ver que con la empresa que uno ha trabajado tantos años todavía se mantiene en el tiempo y ojalá que la cooperativa sea eso que a lo mejor nosotros y mi hija si dios quiere viene a trabajar acá ella puede hacer partísima de lo que yo dejo o de lo que vamos vamos dejando nosotros y